Muy buenos días. Hoy es viernes primero de septiembre del dos mil veintitrés. En esta hermosa mañana de este fin de semana ya quiero presentarles Rosa desnuda. Rosa desnuda. El poemario de Rosa Santos. Hermosa portada que le hiciera Rosa Esther Lamarche. Una destacadísima pintora nuestra recientemente fallecida. Este poemario es un manantial de ternura y de encuentro de la poeta con ella misma, con la ciudad, con todo lo que les rodea. Voy a compartirles algunos poemas. Ella lo ha dividido en varias secciones. Este poemario primero tu cuerpo, el cuerpo. La primera parte es el cuerpo, la segunda el paisaje humano, la tercera masticar el silencio, y la cuarta son las huellas de José. José Rodríguez Santo, su hermano querido, inolvidable. A quien le dedica lo que ha significado su partida, su duelo, y lo como ella lo busca, y cómo es su realidad, cómo lo espera, y la negación, y la permanencia de su presencia, aún ido ya de este plano físico. Les voy a compartir algunos poemas, espero que les gusten, y que los adquieran estos libros que están a la venta en el stand de mujeres de roca y tinta, ubicado en la Biblioteca Nacional Perlón Enrique Jureña, en la parte, eh, a la derecha, cuando uno entra, a mano derecha, al fondo, ahí cerquita de la escalera, ahí lo consiguen este poemario, para que disfruten plenamente de toda esta creación, de esta maravillosa mujer, Rosa Santos. Procedo a compartir. Naufragio. Te acercas antes que la mirada me embriaga tu perfume. Tu presencia quiebra el último pudor. Mis ojos recorren a ti mirados la geografía perfecta de tu cuerpo. Frente a mí eres mar bravío rompiendo en el acantilado. Mis sentidos responden a el embate de tus manos. Vibro conmocionada, explorando tu rostro. Las yemas de mis dedos recorren estremecidas tu frente, tu nariz, tu pelo. Me detengo en tus ojos ardientes, quemándome en su abismo. Me deslizo al sagrado tabernáculo de tu boca, guardado por húmedos corales. Al abrirse revelan delicias. Me lanzo a la conquista sin temor, desde la coronilla a la nuca. Anhelo tus promesas y me dirijo hacia el centro. En el naufragio 2 dice ella, mi hoguera está encendida, se consumirá todo el fuego. Tu cicatriz de vida me incita a conocerla, la exploro con la punta de mis dedos. Tu cintura me convoca, me sumerjo en tu vientre. A oscuras voy marcando tu espalda. Tu cintura me convoca, me sumerjo en tu vientre. A oscuras voy marcando tu espalda. Mis dedos presionan suavemente ese amplio mapa. Al compás de indómitos latidos voy conquistando cada territorio. Despliego mi estrategia en cada pulsación. Me desplazo al centro para llegar al sur de tu cuerpo. Se agitan fuertes vientos, un enorme oleaje, presagia la tormenta. Se acerca un sismo, no habrá regreso. Danza, mirándote me quedo sin aliento. Hay tanto de mí en ti, tanto de ti en que me da miedo. Nada detiene el fuego cuando está encendido. Reclama su alimento, saltan las llamas, se elevan. Demasiada piel para tan pocos besos. Cantemos, celebremos. El fuego reclama su alimento. Las cenizas, la extinción del sagrado ritual. Todo está consumándose perpetuamente. Demasiada piel para tan pocos besos. Cantemos, celebremos. La vida se perpetúa en cada movimiento. Seamos nuevos. atardecer, ahora, somos tus poemas imperativo. Tómame, desnúdame de miedos, átame, enamórame con tu risa, bébeme a sorbos, muérdeme, descálzame, olfateame, pueblame de misterios. Sitíame, no me destregua, trágame, rásgame el tedio, sedúceme, sálvame de tu ausencia, devora mi silencio, ríeme, saboreame, conjúgame en tu verbo, desterremos el infierno. El otro poema es Silencios. Ella dice así, amo el diálogo profundo que habita tu silencio. Cuando la luz se refleja en ti, mis ojos se llenan de tus ojos en la complicidad. Todo el silencio se guarda en tus pupilas. Siento en mí tu ser convocándome. Este es un poemario extenso, tiene ciento veintiocho páginas, ciento veintiocho páginas. Es un poemario intenso, tierno. Un desafío dice, búscame, transgrede todas las reglas, átame al filo de tus sueños, hiere lo futil, lo vano, quiebra la dureza, desangra el odio, el miedo desfallece, no claudiques, quédate entero, y si vas a morir, que sea conmigo. Wow, un hombre. Ahora en la segunda parte, que ella titula, en la segunda parte de este poemario, que es el paisaje humano, tiene un epígrafe de Emil Siora, que dice, estamos solos en el fondo de un infierno, donde cada instante es un milagre. Inicia con locas callejeras. Me recuerda un epígrafe que decía que las mujeres buenas van al cielo, y las malas vamos a todas partes. Las locas callejeras, a las mujeres siempre se les prohibió la calle. La calle no era del dominio de las mujeres, sino de los hombres. Entonces ella dice, locas callejeras, bellas y engalanadas vuelan por la ciudad desafiando utopías. Ni ver a Juan, Gucci, Chanel o Prada, podrían superar el exuberante estilo colgado en su armadura. Perfectas y creativas, manijíes surrealistas, pasean su llamativa indumentaria por calles, avenidas y plazas. Con flores, sombreros y sombrillas, exorcizan el tedio. Llenan las calles de música con avalorios y zonajeros, convocando la luna y sus misterios. Desafiando los miedos, danzan en un mítico ritual, gesticulan y fuman un pipillo imaginario. Un pie calzado como balerina, el otro con roja bota de cartón para viajar en su marquino pequeño. Su cabeza llena de pájaros, de semillas y frutos de colores, de su febril asombro, nacen viademas y promesas. Ríen delirantes en su perfecto mundo lúdico, el velo de su eterna inocencia cubre imposibles quimeras. Como aves libres, sobrevuelan sin pudor el firmamento diurno de los sueños. El próximo poema se llama Bella y suicida. ¿Cuántas mujeres bellas no se han suicidado? Que se han sentido solas, a pesar de ser bellas. Y dice así. Arropada por el tedio, mojada de olvido, camina triste y suicida. Nadie advirtió el peligro. Todos le fallaron. Su rostro blanco como cera fingía. Vivía oculta, tras la belleza de su perfecta anatomía. Todos la admiraban. Nadie la veía. Cansada, se marchó. No hubo despedidas. En su diario, interrumpido, una desgarradora frase. Soy la niña sin voz que habla con el espejo. Me recuerda a Marilyn Monroe cuando dice, todos la admiraban. Nadie la veía. Marilyn Monroe, una lectora voraz, una mujer inteligente, hermosa y bella. Todos la admiraban, pero nadie la veía. Cansada, se marchó. No hubo despedidas. Soy la niña sin voz que habla con el espejo. Rosa Santos es una mujer muy amante de la naturaleza. No es casual. Ella es una viva de Jarabacoa, ciudad de perfumes y flores. Ciudad de bellos paisajes. Y aquí en la ciudad y la lluvia, ella siente un poco de tristeza por ver la lluvia. Cuando cae la lluvia, que nadie la admira. Que nadie la admira, la lluvia. Para ella, la lluvia tiene un significado muy profundo. significa el renacimiento, renacimiento de la vida, de las plantas, de las flores. Mujer criada en esa naturaleza inmensa de Jarabacoa. La ciudad y la lluvia. Acosada por la prisa de los transeúntes, no corro ni me sumerjo en el juego. Voy cortando alientos robados a las calles curtidas de angustias y desvaríos. Observo el vaivén de los zombies, desesperados por llegar a ningún lado. Una sirena escupe un estrendoso sonido. El paraguas de la joven mujer exhibe sus costillas desnudas expuestas a la lluvia. Canales del agua recién caída inundan las calles. Los desechos plásticos navegan por el contaminado mar en la ciudad, sombría y sin dolientes. Me acongoja ver la tristeza y la frustración mientras la lluvia cae sin que nadie la celebre ni la admire. Vemos ahí, ¿no? Cómo ella siente, en cierto modo, se acongoja porque nadie celebra ni admira la lluvia. La joven poeta va al mar y allá el salitre le llena de inspiración y produce este bello poema, salitre. Desnuda frente al mar, cresta de espuma, golpe de arena, caracola que exhibe su estileto de nácar, susurro de sal golpeado por el viento. Desnuda en el mar, soy sirena que canta persiguiendo trascender lo extraordinario. Me encanta este, mujer vida, un llamado a vivir la vida, mujeres, la vida que nos pertenece, la vida que nos dio Dios y llama así, mujer pájaro, trasciendes la luz volando alto, con mirada encendida de mar, espuma y estrellas. Mujer luz, que fragmentas el tiempo para ser duende, acordeón, grito, susurro, sacerdotisa, pitoniza y oráculo. Mujer, sal y pan, amamantas la vida produciendo milagros, anidando sueños. Mujer colmena, haces que la vida florezca en tu vientre. Así mismo es, nuestro vientre, nuestro vientre es como si fuera una colmena de miel que produce la vida. Poeta, qué hermosas imágenes. Mujer pájaro, así me decía siempre una amiga, yo soy una paloma, yo siempre vuelo alto. Mujer, trasciendes la luz volando alto, con mirada encendida de mar, espuma y estrellas. Mujer luz, que fragmentas el tiempo para ser duende, acordeón, y grito, susurro, sacerdotisa, pitoniza y oráculo. Mujer, sal y pan, que amamantas la vida produciendo milagros, anidando sueños. Ya para terminar esta parte voy a leer ahora Arriesgate, un llamado a lanzarnos, a salir hacia adelante, arriesgarnos, a tener fe, a salir hacia adelante. Entonces en este dice, mujer, arriesgate, puedes acomodarte en el vacío, criticar, quejarte o esconderte, no irás a ningún lado, atrévete a vivir de verdad, aunque te duela. Un llamado, es un grito, es un grito voraz. Ahora pasamos a masticar el silencio. Esta es la otra parte de este poemario. Déjame ver cuál me gusta de este, porque tiene mucho masticar el silencio. Les voy a nombrar algunos de estos poemas. Masticar el silencio, la muerte, en dos tiempos, supervivencia, humanidad, donde duelen los miedos, herida, absolución, náufragos, olvido, gólgota, mutación, mi corazón, opuestos, agua salada, y qué, vida, latido, magia, presagio, padre, rompimiento, metamorfosis, despertar, centro, hago poesía. Voy a leer, masticar el silencio, en la página 87, voy a leer dos, y hago poesía en la 114. Para continuar, y no va a ser muy largo esta, esta presentación, masticar el silencio. canto a la infinita belleza de las cosas pequeñas, a un rayo de luz cuando se hace visible, a la telaraña que lo filtra, a la mano y la perfección de su engranaje, con dedos, uñas, nudillos y falanges, al zumbido de la abeja, a la miel y la flor del tabaco, a los risas de los niños, a los pétalos, al rocío, al río y su murmullo infinito, al unular del viento, al olor del romero, a los sabores, a los infinitos detalles que me queman la voz y mastican el silencio. Amante del silencio, la joven poeta, vamos ahora a hacer, hago poesía, la página 114, hago poesía, abrimos los ojos a la verdad desnuda, perdemos la inocencia, fuimos desterrados de nuestro paraíso, nada volvió a ser lo mismo, una rosa con una flor con pétalos, óvulos, estambres y pispilos, sólo el amor, el dolor y la poesía restauran el asombro, la lluvia es la comunión entre el cielo y la tierra, la flor vuelve a ser la exaltación de la belleza en su línea armonía, el amor seguirá dando vida al oyerto, recupero la mirada perdida, hago poesía. Ahora pasamos a la última parte del poemario, Las Huellas de José, su hermano querido, una fotografía que le hizo Franklis Ramírez, donde él luce extasiado, meditativo. Este es un homenaje, dice Rosa María, un homenaje urgente y necesario a un poeta profundo y contundente, relator de su época, ido a destiempo, un ser libre y auténtico, tan cercano y tan mío como los lazos de amor y de sangre que nos unen. Muy hermoso, siempre que ella dice este, su partida, José, qué vaina me has echado, ahora dice que te fuiste, lo sé, cuando voy a tu cuarto y no te veo, sé que estabas harto de que te hicieran las glicemias, de seguir las rutinas, de no poder tomarte turrón blanco, ni fumarte tranquilo un cigarrillo, qué jodido es no tenerte, aunque sea para enojarte con mi comida poco condimentada, que tanto te disgustaba. Extraño no encontrarte en las mañanas, notar que aún duermes y acariciarte la pierna para que despiertes, para que puedas desayunar e inyectarte la insulina. Qué vaina me has echado, José, te fuiste y me dejaste aquí, con toda esta rutina, con todas tus pastillas, con el gato que anda buscándote, acostado en tu puerta para que le des comida. Te fuiste, pero encontraste la forma de quedarte, solo trascendiste el dolor, las placas, ateromas, los pinchazos para encontrar las venas y todos esos nombres de estudios que la joden. Hoy estoy sola aquí, con todas esas cosas, con Hugo, Elizardo, Ballesteros y Jesús, que no me dejan quieta, porque entienden que les echaste la vaina de cuidarme. Ahora sonrío pensando que por primera vez te apendejaste. Te fuiste cuando la cosa se apretó y ya no podías vivir como querías. Te fuiste para ser coherente y no joder a nadie con una peor vaina. Te extraño, pero cuánto me alegra saber que ya no tengo que buscar en tu cara la muestra de dolor para darte las pastillas que clandestinamente te compraba. Te fuiste, al menos, eso creíste tú, en eso te engañé. Estás en mí más presente que nunca. Inmemoria, miro la silla, nadie se sienta en ella. Ya no escucho tus pasos lentamente acercándose. El reloj, cansado de esperarte, no marca las horas. La casa está en penumbra. Son desiguales las mañanas. El sonido de la greca lloviznando café. El agua de la ducha salpicando recuerdos. El canto de las aves despertando deseos. Los pregones mañaneros. Nada es lo mismo. Existe un ordenado desorden en el que fue tu espacio. Tus cosas no están en los lugares habituales. La música se ha ido tras de ti. Estás en mí, aunque no estés conmigo. Soy como una cosa, una casa conocida cuando regresas a este tiempo. Nada está en su lugar. Variaron todas las rutinas. Me queda el silencio. Lo escucho, ignorando el tiempo. Recupero la memoria de todo lo perdido. En el lugar preciso donde aguarda lo eterno. Donde estará siempre conmigo. Se esperan tiempos nuevos. Quizás no quede nadie que cuente las memorias en el advenimiento de los desconocidos. Bueno, este poemario es un dolor muy profundo. Un dolor que todo lo que hemos perdido un hermano lo sentimos. Todos los que hemos perdido un hermano sabemos lo que es ese dolor. De ese silencio. De esa ausencia presente. De esa ausencia presente e imperecedera. Gracias, Rosa. Lo voy a continuar ya. Ella lo sigue buscando. Te nombro tantas veces sin nombrar. Lo busco en todos los caminos y no te encuentro. Puedo ver tu mirada reflejada en el agua del grifo, en la fuente del parque. Tu luz trasciende el miedo y la nostalgia. Perfecto en tus tinieblas. Siempre tú, lobo de mar, duende, mago sarcástico, cultivando tu mirada hacia el desgarro. Estás en los colores de la tarde que agoniza, en las palabras cansadas del anciano, en su canto, en el sonido de la greca, en el olor a café, en la mañana, en el humo de cada cigarrillo, en los silencios. No importa cómo estás ahí, miro y sonrío. Miro la muerte desafriante y sombría. Sonrío tranquila. Ella no sabe mi secreto. Espero con la quietud del reloj. Nada temo. Ahí estás tú. Te miro. Me miras. Sonríes esperando. Bueno, este poemario, esto es una joya. Una joya porque es el mismo corazón, es el mismo amor. Sale de lo más profundo del sentimiento humano, de la fraternidad expresada al máximo. Gracias, Rosa Santo, por desvelarte, por desnudarte, por ofrecernos tus sentimientos y emociones más profundos. Gracias. 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 Gracias.